bienvenidos ya estamos entrando en la etapa final de nuestro trabajo como habrán visto en los vídeos anteriores tenemos una consecutiva así que hemos trabajado ya la parte de abajo y ahora vamos a comenzar con la parte de arriba más específicamente con las flores vamos a hacer un pequeño zoom aún nos queda unos retoquecitos pero lo vamos a ir haciendo en el camino vamos a comenzar lo que les voy a pedir acá en el tema flores es que usen un poco la imaginación crean creanse en algunas flores no necesariamente van a ser igual a las que hagamos pero si vamos a repetir los colores yo lo que voy a hacer en estas flores van a ser manchas y estas manchas van a reflejarse a la distancia como si fueran flores si ustedes tienen que recordar que todo lo que nosotros hacemos en arte y nuestra imaginación también va a aflorar obviamente pero más allá de eso es una ilusión la que estamos generando si se fíjense yo ahora con unas pequeñas manchas y unas líneas como genero que aparente ser una flor o una rosa lo ven bueno otra de las cosas que también quiero que tengan en cuenta es que si ponen como es una serie la que estamos haciendo si ponen naranja rojo y naranja por ejemplo que en las demás las demás series que hagamos también repitan el mismo patrón porque porque por lo general a menos que sea un cuadro único si van a hacer una serie tienen que tener algo en relación y en este caso las imágenes de los animales que estamos haciendo la única relación que va a tener va a ser que tienen un adorno floral en la cabeza entonces vamos a respetar eso si acá también voy a hacer como si fueran unas líneas que asemejan ser unas flores lo mismo después capaz acá está con un poco de color que tenemos al lado me puedo pasar para también agudizar esa 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 ilusión para el tema de las hojas vamos a usar no verde solamente sino un poquito de celeste en este caso yo voy a pintar por ejemplo estas hojitas que vienen acá abajo solamente con celeste lo ven puedo fortalecerlas obviamente puedo que se note un poquito más pero que no pierda en esta característica que estamos utilizando que es la técnica obviamente de la acuarela bien podemos usar un poco de verde obviamente que si yo voy a elegir usar el verde en este caso un poco por aquí arriba si voy a combinar un poco el verde más claro con el verde más oscuro para que tenga un tono para que genere una sensación distinta y mismo hasta se pueda hacer una liñita en el medio bueno en este caso yo voy a seguir usando un poco más de celeste podemos usar también algunos violetas siempre y cuando respetemos esto que les estaba diciendo si usamos estos tonos en el próximo dibujo también los vamos a utilizar vamos a poner un poquito ahí de violeta acá le voy a poner un poco de verde a este también para mezclarlo que no quede todo tan celeste vamos a poner una hojita ahí y acá tenemos en un costadito unas líneas que vamos a cambiar de pincel obviamente vamos a pintar con un liner que lo podemos usar con el celeste y hasta con un poquito de azul vamos a hacer una liñita que van a hacer desde acá que va a tener unos puntos casi círculos podríamos decirlos no sé si tiene algún nombre en particular si conocen cómo se llama este arbusto les agradezco me lo comenten para aplicarlo en los próximos videos pero si no así podríamos llegar a armarlo podemos aprovechar ya que tenemos el liner y tenemos un poquito de azul podemos poner unas liñitas suaves por aquí podemos reforzar un poco alguna por acá apenas que no se noten demasiado pero que estén ahora vamos a continuar con la parte con esta parte de acá vamos a agregarle también con un poco de celeste una liñita con unas hojas este celeste también nos ayuda por ejemplo si es para el cuarto de un niño tranquilamente este celeste va a estar combinando con la habitación ustedes vayan pensando también cada vez que vayan armando algún cuadro que es importante pensar para el dónde en dónde va a estar ubicado qué va a estar cerca de este cuadro por ejemplo si tiene un acolchado que es verde y ustedes van a hacer una imagen que va a ser solamente para esa temporada o para esa época en la que va a usar ese acolchado podrían fortalecer por ejemplo algún tono más o agregarle alguna hoja que llame un poco más la atención y así generar esa unificación ese equilibrio en el ambiente con la obra que están realizando y acá me voy un poco del tema mientras le cuento pero también tiene relación que va por ejemplo cuando uno tiene que elegir un cuadro para la casa en dónde lo vas a poner qué imagen va a ser es un análisis que se hace antes y acá pasa lo mismo bien bueno volvemos entonces acá un poco a esta flor le voy a seguir eligiendo el naranja es un color muy lindo muy vivo voy a hacer una linda manchita acá que ahora cuando seque va a estar fortalecida esta que está acá adentro voy a agarrar ahora un poquito más de naranja y voy a hacer unas guiñitas que se noten un poco más apenas y ya ¿si? no me voy a detener en hacer una flor que sea perfecta sino que solamente voy a generar esa sensación de que existe una flor que va a decorar bien acá podemos poner acá tenía como unas naranjitas para sumarle vamos a mirarlo un poquito de lejos a ver qué nos falta acá lo estoy mirando esto de observar también a distancia nos ayuda a ver si nos queda algún detalle si nos falta alguna cosa se ve bastante completo pero para mí todavía nos faltan los bigotes y un detallecito más en los ojos para poder terminarlo así que vamos por eso en la parte de los ojos lo que vas a tener que tener en cuenta es no agrandar más de lo que ya está solamente fortalecer los negros en relación a lo que queremos generar por ejemplo yo acá quiero suavizar un poco estas manchas blancas para que sean un poco más tenues para que no sobresalgan tanto y quiero fortalecer el negro también para que se note un poquito más voy a hacer un poquito de este ojo y después lo voy a hacer un poquito en el otro como para terminar esta parte y voy a pasar a la parte de los bigotes si la parte de los bigotes lo que nos va a pasar es que tenemos que practicar primero con el pincel si no sabes usar el liner este es el momento tenés que aprender a usarlo no te va a quedar otro vas a agarrar el pincel vas a fijarte que esté en un punto tinta si el punto tinta si no lo sabes si es la primera vez que mirás es la continuación del trazo si y sin cortes en el medio entonces una vez que tenemos eso vamos a hacer una prueba hacer una prueba primero por acá si mancha mucho ahí está estamos haciendo una prueba para ver si si este color mancha demasiado ahí vemos que el color está como para usarse apoyo el pincel sigo y levanto bien que no se noten demasiado ahí vamos con otro vamos con otro si vamos a continuar vamos a hacer una para este lado otro para este lado si que no sean todas un, dos, tres no vamos a hacer todas con distinto sentido con distinto movimiento si acá voy a aprovechar y voy a marcar también un poco más la sombra de este lado que no faltó vamos a ahogarlo un poquito y les muestro como queda como último toque le voy a poner un poquito acá de celeste si para que también tenga un poco de unidad bueno aquí de la misma manera que agregué el celeste en la nariz también lo agregué un poco en el cuerpo se ve todavía un poquito húmedo pero ya estaríamos así terminamos nuestra primer tigrecita de la serie y vamos a continuar con el elefante los espero en los próximos videos abrazos muy grandes para todos y para todos los que nos siguen en nuestro canal y en el facebook ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!